Por otro lado está la agenda internacional que va al ritmo de las contradicciones del propio presidente que por un lado a veces seguían por una cuestión ideológica y por otro lado por cuestiones de Estado. Léase lo que sucede con Israel, lo que sucede con Estados Unidos o lo que sucede por ejemplo con Brasil. En la última entrevista que le dio Alejandro Fantino en Neuro, una entrevista creo que de dos horas donde hubo muchos títulos donde habló de la situación con Victoria Villarruel, vicepresidenta que tiene agenda propia, que está haciendo viajes por su cuenta y que esta semana han crecido también los rumores de un mayor distanciamiento. Pero se habló, o Milley expresó qué piensa él de la política internacional. Y en menos de 20 minutos se ve una situación contradictoria en relación a las políticas planteadas por el gobierno al ritmo del interés ideológico personal o a los beneficios del país en pos de generar buenos negocios, comercio y muchas otras cosas más. En un momento hablan del vínculo que tiene que tener Argentina con los Estados Unidos y Milley responde de esta manera. Que sos un tipo cercano, tenés buena relación con Trump y parece... Sí, pero sí, está bien, es verdad, digamos, pero una cosa es... Vos, digamos, en mi caso, siendo presidente, vos... ¿Vos qué crees que es lo que tiene que guiar mi diseño de política? ¿Mis preferencias? Que por algo me votaron también, ¿no? O los intereses de la Argentina. Los intereses de Argentina. Bueno, ok, entonces... Pero hoy se van de la mano, ahora coinciden por ahí. Pero es que los intereses de la Argentina es que mi aliado natural en el mundo es Estados Unidos. ¿Tu aliado natural en el mundo es Estados Unidos? Junto a Israel. Entonces, el punto es el siguiente. Si yo decidí estar de ese lado, no importa, digamos, si gobierna un demócrata o un republicano. ¿Me comprendés? Claro. Digo, después, si a mí me gustan más los republicanos y si a mí, digamos, me cae simpático Trump, es un problema mío. Es un problema personal mío. Si uno escucha esa declaración, está buenísimo que sea de esa manera, porque así tiene que ser y lo deja recontra claro, mi ley. Y está bueno también que pueda él ser consecuente con su pensamiento. Y dice, Estados Unidos es mi aliado político e Israel, esté quien esté en el gobierno. El tipo en ese sentido no tiene cassette, te lo dice, y se sabía también antes de las elecciones. Y cualquier vínculo está por encima de lo que yo piense ideológicamente. Excelente. Así debe ser un vínculo internacional entre un país y las potencias mundiales. Posteriormente se habla del Mercosur y, a contramano de lo que muchos especulábamos, tiene una visión positiva, mi ley, sobre el Mercosur. Mirá. ¿Qué estás pensando regionalmente? No, nosotros creemos que el Mercosur puede ser una plataforma para aliarnos con Europa. O sea, ¿podría ser una plataforma el Mercosur para negociar con Europa y para venderle a Europa? Es lo que estamos haciendo. Bien, cortito. Acto seguido, cualquier periodista, si piensa que el Mercosur es un trampolín para ir a Europa, ¿qué le vas a preguntar? Tu vínculo con Brasil. Y ahí aparece mi ley versus mi ley, como dice el Zócal. Mirá. ¿Y está Lula en el Mercosur? Bueno, está bien, pero también, digamos, Lula no es Brasil. Lula es Lula, no es Brasil. ¿Pero no te juntarías con Lula vos? Pero Lula no es Brasil. Pero si es el presidente. Bueno, digo, ok, digamos, hay un rol institucional, digamos, que tiene que ver con los países. ¿Rol institucional? ¿Te juntás con presidente a presidente? Bueno, digamos, o sea, de hecho, me junto con presidente, yo no tengo, digo, eso es parte de mi trabajo, ¿qué querés que le haga? Pero no te digo nada, yo te estoy preguntando si estás diciendo esto, por ahí mañana te llama Lula y te dice, vamos a juntarnos, somos dos presidentes. Bueno, digamos, o sea, si se da la situación, tenemos la reunión del G20 en noviembre. ¿Te cuesta decir que te cuesta? ¿Te cuesta? Juntate con Lula, si son de intereses permanentes. Disculpame, las políticas las diseño yo, no vos. Ahí está, ahí le marca la cancha a su amigo que es Fantino, cuando se ve acorralado, y descarta por ese lado la unión con Brasil, que es un país clave estratégico, sobre todo para la autoparte, la industria de la maquinaria agrícola. Y ahí sí pone la ideología por delante. No sucede con Estados Unidos, menos con Israel, pero con Brasil hay un tema puntual que perjudica la economía justamente regional argentina. Y es una contradicción que se ve muy seguido en mi ley, en muy poco tiempo, que pelea entre, es una lucha entre el presidente y mi ley. Y ahí va rondando, ¿no? Y los asesores aparecen, alguna gente del gabinete aparece y se va. Y la vicepresidenta, insisto, con una agenda cada vez más personal, más propia, este martes no va a estar en la reunión de gabinete. Y esto, a ver, es el común denominador de la historia con la vuelta de la democracia, un vínculo extraño entre presidente y vice. Y nos podemos remontar desde Menem y Dualde, desde Scioli y Néstor, desde Cristina y Vudú. Lo de Cristina y Alberto fue un mamarracho institucional patético que nos llevó a todos a un pozo irremontable. Y ahora empieza a suceder entre mi ley y Victoria Villarruel.